Recibimos hoy desde Argel, Argelia, una consulta referente a una plaga y nuestra amiga Susie nos la plantea así Profundidad de periscopio, estableciendo comunicación Es increíble, lo hemos logrado sintonizar Adelante, conectando Sí Lo tenemos, está en onda Bueno, este necesito tu ayuda para el tema de la planta esta que se me está echando a perder Como comprobarás, aquí tiene la hoja, le sale cochinilla Ya la he limpiado en varias ocasiones Y aparte de la hoja que tiene cochinilla, también el plato acumula mucha agua Aunque le eche muy poca agua, parece como que la planta no absorbe el agua Y la hecha por el plato y tarda muchísimo tiempo en volver a secarse, como dos semanas Toda la hoja se está pudriendo Por exceso de agua, que fíjate que le pongo poquísima O por la cochinilla en sí Y hormigas no hay Así que este es mi problema SOS Susie, desde Argelia Luego tiene estas cosas blancas en las hojas ¿Te das cuenta de lo que tiene en las hojas esas cosas blancas? Ya lo limpié el otro día, limpié todas las hojas de eso blanco Pero le sigue saliendo Creo que se está muriendo, pero rápidamente Querida amiga Susie, la Argelina Te cuento, en estos días acabo de padecer yo por lo mismo Acabo de tener que cortar un... Descabezar pues un crinum por lo mismo Una cochinilla del género Pseudocopus Mira, se ven aquí claramente pues los daños me han... Pues debilitado a la planta Me la traje con ella y no tuve cuidado Tiene una estructura esta planta, como ves Ideal para irse escondiendo A modo de piel de cebolla, de escamas una sobre otra Y como te digo pues me la ha... Cambado, como decimos Las vemos ahí Y nada, me lo llevo para que ni contagie esto Estaré ahora al loro y... Con mucha precaución Porque... Qué pena, ¿verdad? Al ver con la esperanza de que esto brote Por aquí lo corté, mira Y tendré mucho cuidado ahora con la... Con la cochinilla Vamos a darte solución O a tu problema A ver si podemos tratar de salvar a... A tu disigoteca Elegantísima Me recuerda a otra planta Ahora mismo no sé a cuál Es una planta muy acertada Para el lugar y rincón que has escogido Y vamos a empezar por hacerle un trasplante En primer lugar vamos a darle un poquito más de... De tierra en cuanto a volumen Tierra nueva Recordemos que viene en la maceta del vivero Que tiene la tierra que trajo el vivero Aunque periódicamente sé que la abonas y tal Pero vamos a darle aire nuevo Vamos también a facilitar el drenaje total Dejarla en el plato Pero ponle un alza De forma que pueda drenar bien el agua Y que no... Que el plato no la mantenga El plato húmedo y con agua encharcado Es recomendable para otro tipo de planta Como por ejemplo estas que te estoy enfocando En tal caso como el tuyo Vamos a hacer un drenaje libre A favorecer que la planta pueda drenar Que la maceta pueda drenar bien Añadido a un cambio de tierra Y un trasplante Vamos también a preparar un pulverizador Con agua y jabón Y a tratar sobre todo el embés de las hojas Vigila también los tallos Que a menudo hay cochinillas adheridas a ellos Y quítalas con la mano si puedes Y recuerdo también que... Bueno, las cochinillas tienen una fase de suelo De suelo quiero decir que viven en el cuello de la raíz Y que emergen... Caminan por el tronco hacia arriba Para localizar las hojas Y poder clavar sus estiletes Y chupar de ellas Efectivamente a menudo Están vinculadas a hormigas Que las cuidan, las cultivan Porque bueno Segregan una melaza en las cochinillas Que es muy atractiva para las hormigas Incluso las hormigas pues las mueven Para aquí y para allá Y esto pasa con algunos otros insectos y tal Y a cambio de esta melaza Pues las hormigas la protegen La cuidan y vamos Vamos también a aplicar un trasplante Pues algún abono orgánico a base de extracto de algas O alguna cosa de estas que constituye un revitalizante Y desde que veamos brotes nuevos Aplicaremos una solución foliar de lo mismo Espero amiga suce, la argelina Que te haya servido de ayuda Y que esa preciosa disigoteca se recupere Parece que tenemos otra consulta tuya también Referente a un pachipodium Adelante Estendal Necesito tu ayuda en relación a este pachipodium Que está metido en esta melaza tan pequeña Y creo que deberíamos trasplantarlo ya Entonces No sé Ya tú me dices La información que necesito saber Para poder trasplantarlo Y que crezca con un poco más de holgura Aquí te envío Este SOS Desde Argelia Una tiene de repleta No cabe Hasta el pobre Hasta arriba Querida Azucel Azuceriana Tienes el pachipodium Muy 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 bonito No debes alarmarte Puesto que Los pachipodium También conocidos como palmeras de Madaskar Son plantas Que no requieren Tanto volumen de tierra No son cactus Pero bueno Vamos a tratarlos En este caso Como si fuera un cactus No debes alarmarte La maceta tan pequeña que tiene Puesto que No necesitan tanto volumen Como otras plantas Mi recomendación Para tu pachipodium Es que vamos a esperar un poco A que Se acorten Las horas de luz Que llegue un poco más en invierno Y para que te quedes un poco más tranquila La otra plantaremos Una maceta ligeramente mayor Pero Te recuerdo que Esta planta Se tiene en viveros En maceta muy pequeña Para que Acabe Formando el El Tallo con forma de botella Tan Tan preciado Y tan valorado En este tipo de plantas Es una elección Muy adecuada Para el lugar Que has escogido Este pachipodium Recordemos que Es originario De Madagascar Y no me extrañaría Nada, nada, nada Que estuviese próximo A florecerte Y te voy a recomendar También que Le quites Una Al tallo principal Unas 15 hojas Que lo deshojes Con cuidado Asegurándote Que queda La hoja Totalmente desprendida Y la cicatriz Del pesciolo Pegada al tallo Para el trasplante Prepararemos Una mezcla Básica Tipo estándar Con un buen Drenaje En el fondo Con cascajo O piedra rota Maceta rota O con teja O piedra suelta Así que Suce la argelina Suce la suceriana Espero Haberte Resuelto Tu pregunta Y Quedo a tu disposición Te mandamos un saludo Desde el mini estéreo Cuando Quieras Cualquier consulta Cualquier cosa No dudes en preguntarnos Adelante Vigila también El pachipodium Respecto a Las cochinillas En los extremos En los ápices Tolera muy mal Los pachipodium A las cochinillas Y te pueden dar Un disgusto Vamos a A extremos Las precauciones De acuerdo ¿Verdad? 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 ¿Verdad?